Mi nombre es Celeste, soy la mamá de Valentino, un niño de 8 años con autismo. Mi nombre es Mario, soy papá de Valentino y tiene autismo en grado moderado. Muchas de las personas con autismo tienen hipersensibilidad auditiva, lo cual les afecta mucho en estas fiestas los sonidos de la espiraternia. En el caso de nuestro hijo, tenemos la bendición de que él, en el mejor de los casos, se asuste, se tapele sus oídos y busque la contención nuestra. Pero conocemos muchos testimonios de familias que la pasan realmente mal, sufren mucho en estas fiestas porque sus hijos entran en crisis, necesitan en muchos casos ser sedados, se golpean buscando refugios, golpean a las personas que intentan contenerlos. Son momentos realmente de mucho dolor para estas familias, en lugar de estar festejando como todos por ese mes. La sensación comprobada es que, como alguien que está en una guerra, cuando estás en una guerra y flotan cosas alrededor tuyo. El festejo que querés hacer propio es una sensación de vivir una guerra en ese mismo momento, contrariamente del festejo para vos. Tratemos que en estas fiestas el festejo de algunos no sea el sufrimiento de otros. Por eso le decimos que lo que a vos te divierte, a otros les duele y no a la pirotecnia. Por eso ponete en mi lugar. No uses pirotecnia. No uses pirotecnia. No uses pirotecnia. Gracias.